La cultura, no solamente para España, sino para Madrid, creo que es uno de nuestros principales activos. Y desde luego, en la medida de lo posible, no solo tenemos que cuidarla, sino promocionarla, incentivarla, ayudarla, porque creo que además es un factor estratégico para Madrid y para España de futuro. Y en ese debate, que ya es recurrente desde el punto de vista fiscal, yo quiero reiterar de aquí también nuestra posición en que es necesario establecer una fiscalidad en el ámbito cultural más bajo. Creo que eso es un activo que no podemos perder y nosotros, en la medida de lo posible, lo queremos seguir impulsando y lo vamos a seguir impulsando en la comunidad de Madrid. Tanto Albert como Arturo son dos de las mejores páginas de la historia del teatro de la cultura en nuestro país. Gracias al talento y al genio indiscutible de Albert y a su buen hacer y el de su equipo, pues hoy los teatros del canal, sin duda alguna, son un espacio cultural y teatral consolidado en Madrid y creo que también en toda España. Esta nueva obra, esta nueva creación de Albert, pues es una nueva demostración del ingenio y del talento que tiene y que a nadie le deja indiferente. Arturo Fernández es uno de nuestros grandes actores y desde luego un ejemplo porque además de todo ha sido uno de los mejores empresarios que ha sabido convertir esa interpretación y esa creación en un éxito. Y desde luego yo lo que quiero es invitar a todo el público a que no deje de ver esta nueva obra que seguramente va a ser un éxito y a que podamos seguir trabajando para hacer que Madrid siga siendo un gran referente cultural aprovechando toda la riqueza que aquí tenemos. ¡Gracias!